Bueno, ¿qué tal? Reciban una cordial bienvenida a esta plática que se titula Cinco consejos para conocer el estado actual de tu tema de investigación que nos imparte el maestro Luis Miguel Zamudio Fuentes. Esta actividad es en el marco del Seminario Académico I de la Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales y también del Seminario de Investigación I del Doctorado en Ciencias Digitales. Me acompañan mis colegas, la doctora Mireya García y también, obvio, un maestro Luis Miguel Zamudio Fuentes que como responsable también de estos seminarios que se imparten acá en CITEDY. Pues bueno, nos acompañan además de nuestros estudiantes y compañeros en CITEDY, bienvenidos y bienvenidas. También tenemos personas de otras partes del país, nos da mucho gusto que nos estén siguiendo en estas actividades. Y bueno, para dar inicio y ya hacerle la palabra al maestro Zamudio con su presentación, me voy a permitir leer brevemente un poco sobre su trayectoria. El maestro Luis Miguel Zamudio Fuentes egresó de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Tijuana en el año 2007. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias en Sistemas Digitales por el Instituto Politécnico Nacional CITEDY en 2011. Desde 2012 a 2020 fue jefe del Departamento de Postgrado en CITEDY y actualmente es jefe del Departamento de Investigación y profesor investigador en CITEDY. En 2014 recibió una beca por la Organización de Estados Americanos para tomar un curso de procesamiento de imágenes satelitales en el Instituto Agustín Codazzi en Colombia. Es coactor de un artículo de revista y nueve artículos científicos y presentados en congresos internacionales. Además, cuenta con dos registros de derecho de autor. Ha participado en proyectos relacionados con el reconocimiento de personas a través del IRIS, la clasificación de contenidos multimedia y detección de enfermedades neurodegenerativas. Actualmente, sus intereses están orientados hacia la investigación en tecnologías aplicadas a la salud y en el marco de trabajo SCRUM. Además, ha colaborado fuertemente con el proceso de visibilidad e internacionalización del CITEDY al promover el involucramiento de los jóvenes a proyectos científicos en instituciones de la República Mexicana y en Latinoamérica en países como Colombia, Cuba, Ecuador y Panamá, y así también como en Corea del Sur. En esta labor forma parte de los organizadores de la Escuela de Verano sobre las Tecnologías Emergentes para el Cuidado de la Salud del Adulto Mayor llevada a cabo desde el año 2016 en Bogotá, Colombia y también es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Entonces, bueno, le damos las gracias al maestro Samudio por acompañarnos y compartirnos estos cinco conocimientos para conocer el estado de los temas de investigación. Entonces, muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a esa hora por la presentación. Vamos a dar inicio y yo voy a partir de una idea de que, digamos, en este momento, como el seminario precisamente está dirigido para los alumnos de Seminario 1, tanto de maestría como de doctorado, pues yo voy a partir de la idea de que ya tienen un título de tesis, ¿no? O sea, ya eso ya de alguna manera platicaron con sus asesores, ya de alguna manera estuvieron ahí discutiendo en qué van a trabajar y al día de hoy ya saben al menos qué título de tesis tienen y tal vez se encuentran en ese momento que les dicen, no, pues te toca hacer una primera investigación, tal vez buscar el estado del arte o algunos le llaman, no sé, introducción, antecedentes, marco teórico y finalmente, pues aquí en CITEDY nosotros le llamamos estado del arte, ¿no? Entonces, están en ese punto y pues por dónde comienzan, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, pues aquí, digamos, va el primer consejo, ¿no? Que es saber dónde buscar, ¿sí? Aquí me voy a ir un poco a, pues lo que es este, al internet. La mayoría de nosotros, pues acude a Google, ¿no? Y a Google y buscamos, no sé, algo como, como uno de mis temétesis, ¿no? Este, Iris Recognition, ¿no? Y aquí generalmente me da, pues mucha, mucha, este, información que, pues fabuloso siempre nos lleva a Wikipedia, ¿no? Entonces, ahí es uno de los, este, recomendaciones que hacemos de evitar en lo absoluto hacer una referencia de sus tesis, tanto maestría o doctorado, pues de Wikipedia, ¿no? Para ello tenemos otras fuentes, pues bastante interesantes para hacer uso de ellas y, pues aquí evitarlo, ¿no? Este tipo de cosas de Wiki. Y, pues aquí como pueden observar, pues también en Google, el número de resultados que sale, pues aquí, ¿no? 27 millones de resultados, ¿no? Entonces, imagínense si tenemos dos, dos, dos años para la maestría y cuatro para el doctorado, revisar estos 27 millones de resultados, pues sería demasiado, demasiado complejo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya sé que, digamos, es un común que Google es como nuestro primer lugar para, para ir a buscar, ¿no? Y, digamos, del todo no está mal, pero quiero orientarlos, pues, a otro tipo de lugares para buscar la información. Entonces, de manera habitual, nosotros tenemos el acceso a ConRisit. Y me refiero nosotros, que realmente varias instituciones aquí en México tienen acceso a ConRisit. En primera instancia, pues nosotros, el Instituto Polo Técnico Nacional y el Poli, pues uno, como una institución que es de las que promueve bastante este consorcio de revistas. Sin embargo, ahorita, pues tenemos una situación que, desde algunos meses, pues este acceso remoto se encuentra, pues, temporalmente inhabilitado, ¿no? Aquí hay una leyenda. Entonces, ahorita con la situación de pandemia, pues no podemos ingresar a estos recursos. Entonces, tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Este, en particular, nosotros aquí en el Politécnico tenemos acceso a la biblioteca. Entonces, si entramos a Biblioteca del IPN, ok. Entonces, si ingresamos aquí a Biblioteca, en la parte aquí abajito, está una sección que dice Biblioteca Digital. Al ingresar aquí, lo que nos va a pedir es nuestro usuario del Politécnico. Estos son los recursos que tenemos en el Politécnico. Están aquí todos los recursos. Entonces, entonces, los estudiantes que nos están viendo aquí dentro del Politécnico, pueden revisar la información. Aquí pueden ver las editoriales, ¿no? Como IEEE a través de su Explore. O por acá tienen este Willy, Springer. Está Nature también. Está aquí abajito Science Direct, que la mayoría, pues, sé que hace algunas consultas del Sevier. Entonces, aquí pueden hacer, pues, las búsquedas más adecuadas a su información, ¿no? Sé que algunos de los que están aquí en, digamos, como participantes, tal vez no tienen acceso a esta biblioteca a través de sus instituciones. Pero la invitación que les puedo hacer es que contacten a la biblioteca de Citedi, que su correo es biblioteca arroba citedi punto MX. Y pueden hacer una petición muy puntual. Por ejemplo, si ustedes encontraron un artículo y definitivamente no lo pueden descargar. Y, por ejemplo, es de, es de El Sevier. Pueden contactar a la biblioteca de Citedi y pedírselo. Eso ya lo he consultado y me dicen que es posible hacerlo, ¿no? Entonces, mandan correo a biblioteca arroba citedi. Le indican el artículo con precisión que necesitan consultar y biblioteca les responde, pues, con el PDF que están buscando, ¿no? Sí se les puede hacer alguna ayuda con ese artículo puntual, pero lo que no se les puede hacer es que le manden un correo a biblioteca y le digan, hola, biblioteca, hazme el estado del arte de toda mi tesis, ¿no? Encuéntrame todos los artículos de que necesito para mi tesis, ¿no? En ese sentido, este, no, no está el apoyo, ¿no? Pero si ustedes ya encontraron algo, lo pueden, lo pueden pedir, este, a, directamente a biblioteca arroba citedi punto MX. Entonces, estas son todas las editoriales que, que se cuenta aquí, pues, en el instituto. Y yo, como ahorita me encuentro físicamente dentro de la instalación del Politécnico, al estar navegando por la red, me, me detecta que estoy dentro de la red Politécnica y realmente puedo ver todo esto sin necesidad del acceso remoto. Pero como alguno de los, repito, como alguno de los estudiantes está de esta manera, pues, tendría que entrar a Biblioteca Digital y acceder a los recursos. Este es el primer consejo, ¿no? Saber, saber dónde buscar y en este sentido, pues, los invito a que vayan a Biblioteca Digital del Politécnico. Ahora, si me regreso acá a la presentación, este, tenemos otro consejo que sería identificar una, una buena fuente. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo, cómo identifico una buena fuente? Ya, ya les comentaba que no era recomendable que utilicen ustedes, este, Wikipedia, ¿no? Pero vamos a hacer aquí un ejercicio, este, por ejemplo, Roberto, Roberto, ¿me pudieras ayudar aquí si buscamos en Google en algún tema que quieras que encontremos? Claro, claro, maestro, por ejemplo, las herramientas de Machine Learning, si puedo, si existe una clasificación de las herramientas o si es solo un tema y ya no tiene partes, etcétera. ¿Sí me explico? Ok, bueno, voy a poner una búsqueda muy básica, así, Machine, Machine, me falta una N, Machine, está bien, Machine Learning, a ver qué nos sale, ¿no? Entonces, aquí hay alguna información, banco, otras cosas que, que, pues, no nos lleva a un artículo científico, ¿no? Entonces, si se fijan, yo aquí empiezo, aunque aquí es todo un gran mundo de, de Google, yo empiezo a descartar por, por los dominios, ¿no? No conozco qué es Bismarck ni SAP, Cursera, bueno, sé que es un portal de varios cursos, este, pero no, no, no me lleva a, a nada, ¿no? Realmente nada aquí de un, de un artículo, este, científico. Entonces, la mayoría, bueno, no la mayoría, algunos de ustedes sé que de repente empiezan a buscar y le agregan aquí y le ponen ResearchGate, ¿no? ResearchGate, pues, ustedes saben, es una red social que nos permite compartir algunos artículos que, en lo particular, a mí no me gusta porque siempre me lleva artículos, bueno, la mayoría de las veces que lo he utilizado me ha llevado artículos que el foro o el congreso no ha sido, o el, o el, mejor dicho, la revista donde está ese artículo, no ha sido arbitrada por otros pares y, entonces, para mí, eso demerita la calidad del, del artículo. Entonces, por eso no uso mucho de referencia ResearchGate. Pero bueno, aquí para este ejemplo lo voy a utilizar, a ver, voy a ver si, si este me da un artículo, me dice que sí, que lo puedo descargar, aquí ya lo descargué, a ver, vamos a ver qué tiene. Entonces, bueno, viene un, un overview que a lo mejor a ti te, te pudiera servir, ¿no, Roberto? Y aquí lo empiezo a analizar y fíjate, este, aunque me dice que es de una universidad y aquí viene un, un, este, un autor, de momento no me dice si es una tesis, si es una revista o si es de un congreso. Entonces, esa, esa son información que ustedes como que deben de ir detectando para también ir descartando la información, ¿no? Entonces, yo aquí eso de momento no lo veo, entonces no sé, no sé si son notas del profesor. Miren, por ejemplo, aquí hace referencia a Wiki, ¿no? Entonces ya dices, híjole, no, pues ya empieza a, a, a desanimarme a continuar la, la lectura, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay otro ejemplo para lo que quiero hacer. Y finalmente lo que quiero darles es un ejemplo de esto, ¿no? De detectar fuentes, fuentes confiables. Entonces, por ejemplo, este tiene cara de, de una revista, ¿no? Entonces vamos a abrirlo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí ya viene el nombre, International Journal of Science and Research. Pues pinta o tiene un sentido como que pareciera una, una revista, ¿no? Y luego nos, nos dice que tiene un ISCN. Conforme, nosotros vamos indagando un poquito en el mundo de la investigación, pues por ahí los profesores o los colegas, pues nos comentan, ¿no? Ah, chécate que, que la revista tenga ISCN, ¿no? Y si lo tiene, ya vas, digamos, de alguna manera, este, pues confiando en que la revista es, es adecuada, ¿no? Y luego algunos dicen, no, pues en el nombre, ¿no? International Journal, ¿no? Pues ya como que eso de alguna manera te hace un cierto sentido. Pero, pues realmente hay muchas editoriales o muchas revistas que dicen International Journal de lo que sea, ¿no? Y, pero, y no quiere decir que con eso ya es una, una revista buena. Algunos te comentan, ¿no? Pues que el factor de impacto, ¿no? Entonces aquí pueden ustedes ver que dice factor de impacto, punto ocho. Y, y también aquí son, son métricas que ustedes tienen que ir observando, pues con sus propios asesores o con el área en el que ustedes se desarrollen. Porque a lo mejor para una cierta área, un factor de impacto cercano al uno es muy bueno. A lo mejor otra área, un factor de impacto arriba de diez es muy bueno. Y en algunos casos dicen, con que tenga factor de impacto, ¿no? Este, darlo, darlo, darlo por, por, por bueno, ¿no? Entonces en este caso dice punto veintiocho. Entonces vamos a usar ese criterio que dice con que tenga factor de impacto. Pero ojo, no sé si ya lo observaron, pero dice, Research Gate Impact Factor. No sé si ya lo vieron, ¿no? Entonces este es un factor de impacto que le está otorgando Research Gate. Entonces para mí yo no lo, yo no lo tomo, yo no lo tomo como, como válido. Este, a nosotros en el, en el Instituto Politécnico Nacional nos han hecho mucha hincapié, mucho hincapié en el índice de revistas. El propio Politécnico tiene un índice de revistas que, digamos, en el, en el top más alto nos habla de las revistas JCR, que es una, 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 un reporte de citas de las revistas. Entonces buscamos que el factor de impacto sea de ese, de ese, de ese índice, ¿no? De JCR. Entonces, digamos, los quiero llevar un poquito encaminados para allá. No, 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 los voy a mover de, a la diapositiva. No se olviden de esta, de este artículo que ahorita vamos a regresar a él. Entonces, aquí en la parte de cómo, cómo identificamos una buena fuente, ustedes, pues, sabrán de artículos, ¿no? Como ahorita ya, ya revisamos que hay muchos artículos, ¿no? Este, pero ¿cómo vamos llegando al, al artículo que, que nos interesa? Entonces, pues, hay artículos, digamos, artículos de divulgación, artículos de Congreso Nacional, de Congreso Internacional, y, y empieza a elevarse, digamos, la, la calidad de los mismos, ¿no? Que hay artículos de Congreso Internacional arbitrados. Eso quiere decir que algún grupo de profesores lo revisó y determinó que, que estaba adecuado. Entonces, empieza ahí elevarse, ¿no? Y hay, digamos, lo voy a, lo voy a denominar así de esta manera. Hay un mundo que, que ese es Copus. Es Copus, ahorita vamos a platicar de él. De alguna manera, Escopus es, para mí, una métrica de calidad. Si ustedes encuentran su artículo en Escopus, ahí, este, digamos, está, está en esa categoría. Ya siéntanse confiados de que lo que van a leer tiene una calidad, que lo revisaron profesores, que tiene una validación. Entonces, lo que están ustedes, digamos, consumiendo como información es, es adecuado, ¿no? Sin embargo, el Escopus no es el, digamos, lo, lo más alto de, si estamos hablando de calidad académica, no es lo más alto, pero sí les debe de dar ya una, una confianza. Lo más alto en este momento sería las JCR, que les comentaba hace un instante, que sería un, un reporte de citas de, bueno, la traducción sería reporte de citas de revistas. Eso sería la, la traducción del JCR. Y entonces, si la revista que ustedes están encontrando, el texto de ese artículo, está en JCR, pues lo, deben de sentirse ustedes todavía más confiados de que lo que están ahí leyendo, pues es adecuado, ¿no? Entonces, también ahí comenten con sus asesores, porque para, digamos, para un nivel de maestría, generalmente que estén leyendo o consumiendo artículos del Escopus, podría ser adecuado, pero inclusive para un nivel de doctorado, quedarse en artículos de nivel Escopus, tal vez no es lo más adecuado, ¿no? La idea es que busquen lo más reciente, lo que, digamos, está, lo que le llaman el estado del arte o la investigación de frontera, que es lo más reciente. Entonces, esa información la van a encontrar en los JCR, ¿no? Y eso, que también lo tengan claro, porque en algunas pláticas que he tenido, los estudiantes me dicen, ah, es que yo busco mi información en libros. Entonces, los libros no está de todo mal, nos ayuda tal vez a entender algunos conceptos, pero la realidad es que los libros, y los libros, digamos, también de buenas editoriales, tardan, tardan en estar disponibles. Entonces, ya también tienen un cierto desfase, digamos, de la actualidad de esos libros, y muchas veces la información que encuentran en los libros, pues estuvo mucho tiempo antes disponible en JCR, ¿no? Entonces, mejor váyanse a buscar en ese sentido. Y, bueno, entonces, recomendación, encontrar JCRs para utilizar en su investigación, ¿no? Y tal vez por ahí se preguntarán, bueno, ¿qué son estas burbujitas Q1, Q2, Q3 y Q4? Entonces, pues, digamos, la parte que se encarga de las métricas, aquí de las revistas, pues no contentos con llegar a ser JCR, dijeron, ah, ¿saben qué? Pues del mundo de artículos que llegan a ser JCR, los vamos a dividir por cuartiles, ¿no? Entonces, hay cuartil 1, 2, 3, hay una serie de métricas para que se clasifiquen. Entonces, entre que ese JCR que ustedes encuentren esté ubicado en cuartil 1, quiere decir, de alguna manera, que tiene mayor relevancia ese artículo que están leyendo. Entonces, fíjense aquí cómo estamos elevando la calidad de la información. Desde cualquier artículo, a un nivel Scopus, a un nivel JCR, y ya que llegamos a los JCR, todavía hay una clasificación y, pues, digamos, todavía invitando a los estudiantes que están en doctorado, pues la idea es que estén consumiendo, digamos, artículos Q1 y Q2, ¿no? Si llevamos, digamos, esta idea a una analogía con el deporte, por ejemplo, el fútbol, pues tal vez aquí otros artículos sería un partido ahí en la cuadra con los amigos, un Scopus tal vez estar jugando un partido oficial de la Liga Mexicana, tal vez el JCR pues ya empiezan a hacer esos partidos internacionales, pero cuando estamos hablando de todo este mundo de Q1, Q2, Q3, JCR, tal vez es que porque estamos hablando del mundial, ¿no? Yo te puse el ejemplo del fútbol, pero podría ser cualquier deporte, ¿no? Así vamos escalando en este tipo de búsqueda de una fuente adecuada, ¿no? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Yo en sí creo que tengo una duda. Sí, adelante, Svaldo. En relación de seleccionar lo que vienen siendo artículos Q1 y Q2, no sería como prácticamente, bueno, sí está bien lo que menciona, que es de una especie de preferencia, pero eso no hará que en sí el mismo algoritmo de JCR lo siga manteniendo como Q1 y Q2, cuando pues también puede haber artículos buenos en Q3 y Q4, pero que no se le representa la mayor relevancia debido a que es la mayoría de los Q1 y Q2. No sé si me explico. Sí, pues tú cuando estés revisando información, de alguna manera tienes que estar viendo todas estas Q, cualquiera de la 1 a la 4, te debe de representar una calidad en la información que estás leyendo. Pero evidentemente, si la gente se enfoca en Q1 y Q2, como los algoritmos y la forma que lo calcula, tal vez es, bueno, de hecho hay una formulación para obtenerlo, y sí tiene que ver con el número de citas, o con el número de visibilidad que tiene ese artículo, pues evidentemente te tiene que dar un sentido de que ese artículo tiene una información relevante, ¿no? Te voy a hacer un ejemplo bien común y no me lo tomes a mal, pero ¿cómo eliges una taquería? O sea, tú pasas ahí cerca de tu casa y le eliges porque tiene mucha gente alrededor, ¿no? Y llegas y te acercas, ¿no? Y a lo mejor la ves dos, tres veces, y a la cuarta llegas y te paras y consumes, ¿no? Entonces, de alguna manera, te quiero llevar ese ejemplo muy común en la vida cotidiana aquí. O sea, si mucha gente está viendo la Q1 y Q2, pues te debe de representar un sentido de confianza para llegar y que consumas esa información, ¿no? Igual tú la lees y dices, ah, ¿sabes qué? Pues este artículo era cuartil 1, pero no me representa nada, ¿no? Para mi tesis. Porque también suele pasar lo mismo que cuando llegaste a los tacos y no te gustaron, ¿no? Pero de alguna manera el ver que hay una cierta tendencia a ti te debe dar algo para, este, pues para acercarte, ¿no? Y ojo, y ojo, no porque sea tendencia, este, pues tú la tienes que seguir, ¿no? O sea, este, ya vieron ahí algunos retos que de repente salen en las redes sociales como bajarse caminando en el carro andando, pues evidentemente esa tendencia no la vas a seguir, ¿no? Entonces, no sé si con estos ejemplos, así un poco, este, en broma, en serio, te queda un poquito claro, pero sí tiene que ir formando tu juicio, ¿sí? Es decir, que si llegas al Q1 o al Q2, este, pues entonces lo lees, lo consumes, lo interpretas, dices, ah, ¿sabes qué? De aquí sí tengo, este, información, información relevante, ¿no? Como también, pues hay, hay, este, artículos muy buenos niveles copus. De hecho, este, hay, hay temáticas, hay temáticas, si mi mente no me falla ahorita con todo este tema de, de aprendizaje profundo, los, los artículos buenos, este, de Jean Legault están en un congreso internacional y son niveles copus, ¿no? O sea, lo, lo que él dijo y lo estableció, la verdad, espero no equivocarme con esto, pero tengo entendido que están en congreso internacional sus, sus mejores artículos y eso es niveles copus. Tal, tal vez tenga por ahí JCRs, pero entiendo que la base está, está aquí, en, en algunos, algunos de niveles copus, ¿no? Entonces, sí, ahí, pues voy a, de alguna manera, a abogar a tu juicio de que este es un proceso formativo y tú tienes que ir criticando la información y descartándola para, para lo que sí te sirve, para tu tesis. No sé si, alguno de ustedes se pregunta, ¿cómo, cómo saber o cómo validamos que sea un JCR? En, en Clarivate se encuentra este de Journal Citation Reports. Eso, aquí también, en biblioteca, en biblioteca del Poli, aquí lo encuentran en Web of Science, en Web of Science. Si le dan clic aquí, los lleva a esta parte de Journal Citation Reports. Entonces, esta es el, digamos, la base de datos que cuenta con todos los artículos JCR. Entonces, vamos a regresar al artículo que habíamos encontrado. Nuestro insumo va a ser el nombre de la revista. Ok, entonces, la estoy copiando y la llevo aquí al JCR. Lo pego y me dice, no hay resultados. Sí, me dice, no, no hay resultados, ¿no? Entonces, luego ahí surge la duda que dice, no, es que a lo mejor me equivoqué y le puse muchas H's y se equivocó y dice, no, pues no hay resultados, ¿no? O hay algunos nombres incompletos que nada más le ponen InterJScience, ¿no? De repente se ve así, ¿no? Pues no hay resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo te garantizas que estás colocando el nombre completo? Entonces, para ello está este fabuloso número que es el ISSN, que es un número que se le asigna a las revistas. Entonces, por eso les decía hace ratito, hay quienes dicen, no, es que ya tiene ISSN, vamos a tomarlo como bueno, ¿no? Entonces, sí le da como cierta validez, pero no quiere decir que sea JCR. Entonces, vamos a tomar este numerito de aquí y me lo llevo acá y pues ratifica lo que ya sabía, ¿no? No es JCR. Entonces, aquí ustedes pueden tener a lo mejor algún colega y que les diga, no, ¿sabes qué? Es que el International Journal of Science Research es buenísimo y ahí encontré, pues, un artículo de revisión de Bata Mahesh. Léetelo, ¿no? Entonces, pero tú ya puedes así un poquito como desconfiar, ¿no? Para tu tesis, este artículo, pues, no debe de ser adecuado. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo de otro ISSN, aquí, ¿no? De Applied Soft Computing. Entonces, nos da la información. Aquí ya ves la información, ves la revista, ves, bueno, ratifica su ISSN y empiezas a bajar la información, bueno, aquí a desplegar hacia abajo y observas su factor de impacto. Entonces, dices, ah, órale, ¿no? Pues, tiene 6.7, ¿no? Entonces, sí te debe ya dar mayor confianza que, pues, ese factor de impacto es del que te interesa, es real. Y, entonces, esta revista, pues, es interesante. Ahora, ¿dónde revisamos los cuartiles? Todavía bajo un poquito más. Y debe hablar algo del ranking. Aquí está, ranking. Entonces, aquí Nelly nos está diciendo que esta revista es cuartil 1, ¿ok? Pero también debes de tener en cuenta el artículo que tú estás revisando. A lo mejor, bueno, aquí es parejo, ¿no? O sea, ya sea que el artículo es del 20, 19, 18, 17 y 16, todos son cuartiles 1. Pero en algunas ocasiones, tal vez el 17 es cuartil 2, el 16 es cuartil 3. Hay una evolución positiva de la revista. O sea, entonces, tú tal vez encontraste un artículo que es 2,000, no sé, 2,016 y tal vez en ese año el artículo en esa revista es cuartil 2, ¿ok? Pero evolucionó y hoy es cuartil 1, ¿no? De todos modos, tú te tienes que sentir confiada de que esa información que estás leyendo, pues, tiene calidad para tu trabajo. Entonces, bueno, aquí está esta información y pues aquí les puede ayudar muchísimo para ir descartando, ¿no? Descartando si es una JCR. Y de nuevo, ojo, ojo, este fue un muy buen ejemplo porque estos datos de arriba cubren, digamos, lo que un lenguaje normal que tú a lo mejor te estás introduciendo a este mundo científico que te digan que sea de revista, pues, palomita. Que tenga ISSN, palomita, ¿no? Que tenga un factor de impacto, palomita, pero eso no quiere decir que sea lo más adecuado. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ir a validar esa información. ¿Y existen otras páginas para validar ese tipo de información o solamente son las que nos presentó? Sí, mira, pues, la más recomendable sería esta de JCR. Sin embargo, es un portal de paga, ¿no? En este caso, pues, nuestro Politécnico paga por el servicio y tenemos acceso a ellas, ¿no? Yo lo que te, de hecho, te me estás adelantando al consejo, al consejo 4. Ahorita vamos a regresar al consejo 4. Si tienes forma de validarlo, pues, obviamente aquí con JCR te va a ayudar mucho a validar esta información. Pero, si no, de alguna manera escucha a tus colegas, a tus profesores, a la gente que ya pasó por ahí y te van a decir, ah, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, esta revista de Applied Science es buena, ¿no? Es de cuartil 1 y no hay ningún problema, ¿no? Chécalo, porque muchas veces si tú buscas en la red, te vas a encontrar como esto y te vas a perder, ¿no? Otra forma de, no es garantía, pero que te ayude a ir determinando si la revista es buena, serían las editoriales. ¿no? Por ejemplo, aquí no me dicen ningún editorial, no sé, este, pues no, no logro aquí identificar un editorial, ¿no? Pero si tú ves que el artículo es de IEEE o es un Elsevier, un Springer, un SPI, un Nature, un Willy, que digamos, como son las editoriales que te encuentras por aquí, ¿no? Este, Instituto de Física, ya te dije, Willy, Cambridge, o sea, si de alguna manera tú encuentras un artículo de estas editoriales, ya te debe dar un sentido que a lo mejor no es JCR, pero a lo mejor es altamente probable que sea en Scopus, ¿no? Entonces ya, ya te debe dar ese sentimiento de que, de que es, es confiable, ¿ok? Esto, si no tienes las herramientas como aquí del reporte de JCR. Muy bien, avanzo. Entonces, pues, verificar estos, estos, este, editoriales, ¿no? Aquí me voy a regresar a el consejo número 3, que sería localiza al líder de la investigación, ¿a qué me refiero con esto? Aquí nos vamos a ir al mundo, al mundo de Scopus. Scopus, les decía hace ratito que nos va a ayudar a, este, identificar artículos y si están, si los encuentran aquí, este, también les debe representar una, una cierta calidad o ya deben tener confianza que, que lo que están aquí leyendo es esa calidad. Entonces, vamos a hacer la misma búsqueda que hicimos con Roberto hace ratito, vamos a poner aquí Machine Learning, ahí está. Entonces, aquí hay una serie de artículos de Machine Learning, este, a ver, aquí voy a escoger este, este artículo que está por acá. Entonces, imagínense que llegamos al artículo que le interesa a Roberto, aquí está, pues, lo está leyendo, ojo, Scopus, les va a ayudar a identificar que, la calidad del artículo, ¿no? Les va a decir, sí, lo tengo indexado, está en mi base de datos, pero no les va a dar el artículo como tal, ¿ok? Si lo quieren descargar, no les va a dar el artículo, ¿no? Entonces, en este caso que es IEEE, tendríamos que descargarlo de IEEE para, para consultarlo, ¿no? Pero, aquí lo que, a lo que les quiero hacer la recomendación es encontrar al líder de la investigación. Entonces, ¿quién, quién de estos profesores o estudiantes de doctorado o investigadores que están aquí enlistados, ¿quién de ustedes creen que es el líder de este trabajo? ¿Será el que aparece primero, maestro? ¿Este? ¿Z? A ver, vamos a, vamos a ingresar a él, no me deja abrir otra pantalla, ok, vamos a ver, mira, aquí de Zoom Z me dice, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Está bien? Aquí, Zoom Z me dice que tiene 10 documentos en su historia, tiene un índice H4, que ahorita vamos a platicar de eso, y tiene 35 citas. Estas métricas de alguna manera nos van a ayudar a detectar quién es el líder o quién lleva la pauta en esta investigación, ¿no? Entonces, acuérdense de estos números, ¿no? 10, 4 y 35. Vamos a ver si Roberto gana. ¿Quién me da otro ejemplo, por favor? Hola, buen día. Hola, Lucía. yo pienso que el corresponding author. El corresponding author, pero aquí creo que esa información no me la da. No se la da. Ah, ok. Pero, ok. Digamos, digamos, ¿cuál de ellos te gusta para corresponding author? Nada más para hacer el ejercicio. Puede ser el último. El último, Lean L, ¿no? Vamos a darle clic. Entonces, mira, tiene dos documentos y cero, cero índice. ¿No? Entonces, vas perdiendo en la lotería. A ver, ¿quieres probar con otro? Pues, el segundo, ¿no? Es el segundo. Sí. Ah, mira, aquí dice que tiene 22 documentos, 5. Y es corresponding. Y es corresponding, sí, mira, entonces, hay tu lógica tiene sentido, ¿no? El corresponding ahí va ganando y tiene un índice HD5. Entonces, vamos a ver los demás, ¿no? Maestro, sí. Pero el autor anterior también decía corresponding author. A ver, vamos a ver. Sí, los dos. Entonces, todos son corresponding author. Porque este tiene corresponding author, corresponding author. Entonces, bueno, en este caso, ver que es un corresponding author, no me va a ayudar a decidir quién es el líder, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tiene índice H0, índice H0, índice H2, índice H5, e índice H4, ¿no? Entonces, de aquí, la recomendación es que tal vez él o los que tengan el índice más alto son los que se encuentran haciendo la investigación, ¿no? Que son los que tal vez están liderando el proyecto, tal vez son los líderes del laboratorio y están, pues, trabajando en conjunto con su equipo para hacer este investigador, investigación, y tienen ya una trayectoria en este campo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, yo diría que tanto Z como Sub-V serían los, o inclusive un poquito más Sub-V sería el líder, ¿no? De la investigación. Y aquí voy con esto, este, de alguna manera cuando ustedes están en el estado del arte y están encontrando un artículo que les interesa, pues, es más fácil hacer como como el ahí se me fue la palabra, este, una línea del tiempo de la investigación y de alguna manera si encuentran a este profesor dicen, ah, pues, pues, este artículo está bueno, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser sus 22 artículos, ¿no? Entonces, podemos aquí ver sus 22 artículos de este profesor y empezar a estudiarlos. Hay algunos profesores que conforme van evolucionando en su investigación, por decirlo así, ¿no? Como, como, este, como las películas, ¿no? Película 1, película 2, película 3, ¿no? Y, este, y hay una, hay una serie en ese, en ese tema que tú puedes ir siguiendo para ir entendiendo, entendiendo el tema. Entonces, aquí la, esa es una de las recomendaciones que encuentren al, al líder del artículo que, que están ustedes encontrando y de alguna manera estudien cómo, cómo ha evolucionado esa investigación que, que está haciendo. Eh, antes de leer la pregunta de Vincent, este, en este punto tienen alguna, alguna pregunta. Sí, yo quiero preguntarle, por ejemplo, las tesis de doctorado que el, el estudiante no es el líder del proyecto. No, no, generalmente, es líder de la tesis, si lo quieres ver de alguna manera, pero, este, realmente tú te estás incorporando a un proyecto de investigación y de, el, el asesor o el director de tesis que te está, este, digamos, supervisando tu tesis, tiene ese proyecto grande, o sea, imagínate que, que el proyecto de investigación es así, ¿no? De este tamaño y tu tesis nada más es este pedacito. Entonces, el líder de la investigación es el que tiene este trabajo y ahora, imagínate si, si tu trabajo se desprende de un proyecto multidisciplinario, pues, tal vez el proyecto es así, todavía más grande, ¿no? Aquí una disciplina, acá otra disciplina y acá otra disciplina, ¿no? Pero tu tesis está aquí chiquita. Entonces, ahí es donde tú tienes que ir encontrando, pues, digamos, quien, quien tiene la, la, pues, sí, el liderazgo o la batuta en ese, en ese tema, ¿no? Tú, sí tienes, digamos, como, como la, digamos, como el, como el emprendimiento, la iniciativa de hacer tu tesis, pero estás abordando un problema en tu tesis de doctorado, que en este ejemplo que te digo así, de una visión más amplia, pues, está solamente abordando este pedacito, ¿sí? No sé si me explico. No, sí, exacto, eso es lo que pasa con mi proyecto. Yo estoy inmerso en un proyecto más grande. Sí, gracias, maestro. De nada, voy a retomar aquí la pregunta de Vincent, que dice que tuvo problemas con su micrófono y la pregunta, dice, si un artículo fue publicado en Scopus, en un journal de Scopus, pero después es promovido a JCR, ¿puede el autor enlistar el artículo como parte de JCR? Vincent, I think it goes almost at the same time. If your article is indexed at JCR, it will be almost at the same time as Scopus. For example, all the JCR articles are in Scopus, however, not all Scopus are in JCR index. ¿Ok? So, I think when the article is published and is listed in the indexes, it will be the same, almost the same as in JCR or in Scopus. It will be first at Scopus and then at JCR. I hope this can be solve your question. Vamos a continuar. Entonces, por aquí, ahorita que estábamos identificando quién es el líder del autor, pues, veíamos el índice H. Este, ¿saben qué es el índice H? O nada más porque les dije aquí índice H y cinco ya me dieron por bueno. ¿Saben ustedes qué es índice H? No, en mi caso nunca lo había escuchado. ¿Qué es el índice H? El índice H fue una forma que estableció aquí el investigador Hirsch, que era una forma de identificar, digamos, la productividad o tal vez el impacto de la productividad de un investigador, ¿no? Y cómo lo mide, lo mide relacionando el número de artículos respecto al número de citas. Entonces, déjenme saco aquí la superpluma. Entonces, imagínense, ahorita vimos, ¿no? Que el índice H era cinco, ¿no? Entonces, eso quiere decir que aquí hay cinco artículos y aquí hay cinco citas. Entonces, es un poquito al principio complicado de ver, pero la idea es entender la evolución de los artículos que tienen los investigadores. Entonces, por ejemplo, aquí un profesor pudiera tener este, digamos, cien artículos. Perdón, mis numeritos, cien artículos. Pero tal vez este profesor tenga pues muy pocas citas y tal vez tenga aquí cinco citas como está aquí en mi ejemplo. Aunque el profesor tenga cien artículos, este profesor sigue teniendo un índice cinco, que es el reflejo de que cinco de sus artículos logran tener cinco citas. Aquí es una relación entre que, digamos, el artículo uno tiene, digamos, un artículo tiene una cita, dos de esos artículos tienen dos citas, tres de esos artículos tienen tres citas. Entonces, aquí quiere decir que existen uno, dos, tres, cuatro, cinco documentos que tienen cinco citas. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir índice H, ¿no? Que de todo el grupo de artículos que tenga ese profesor, cinco de sus artículos tienen cinco citas cada uno. no quiere decir que aquí sean cinco, cinco en total, sino, digamos, que si lo vemos eso en un acumulado, aunque no tiene relación con el índice H, pero en un acumulado aquí hay veinticinco citas, ¿no? Pero eso no tiene que ver con el índice, sino más bien que cada artículo tiene cinco citas de manera independiente. Entonces, tal vez se van a preguntar, oye Luis, pero eso ¿cómo me ayuda a ver el impacto de un profesor, ¿no? Entonces, sí, sí te ayuda porque, por ejemplo, este dato, ¿no? Tiene, este profesor hipotético tiene 100 artículos, pero solo cinco de ellos alcanzan a tener las cinco citas. Entonces, yo me pregunto, los otros 95 artículos, o sea, ¿son muy malos? ¿O por qué la gente no lo lee? El mismo ejemplo de los tacos, ¿no? ¿Por qué no va a comer esa gente donde no hay gente pues ahí afuerita, ¿no? Entonces, estos, estos, estos otros 95, o sea, ¿son realmente malos? Quiere decir, o una suposición podría ser que dentro de estos artículos, digamos, si se imaginan esta cajita como los 95 artículos, tal vez tenga una sola cita, este, haya otro artículo que tenga una sola cita. Entonces, como, como esos artículos solitos están debajo del 5, entonces, el índice H no, no crece. Pero, pues, sí me hace sentir que tal vez lo que el profesor produce no es tan, no es tan relevante. Entonces, ahí es una métrica que ustedes de alguna manera pueden observar. Fíjense, vamos a, voy a borrar aquí, y vamos aquí a lo que estábamos observando. Entonces, fíjense, cómo tal vez nos ayudaría a determinar quién de estos dos es el líder, ¿no? Por esta parte, Zoom Z tiene un índice 4, pero tiene 10 documentos. Entonces, este, de alguna manera todavía son poquitos, este, y, digamos, sería como el 40% de sus, de sus artículos, este, ya han sido citados, ¿no? Pero si nos vamos con Zoom B, tiene 22. Entonces, este, tiene 22 artículos, pero, pero solo 5. Entonces, aquí tal vez se cumple el ejemplo que le estaba diciendo con los 100 artículos, ¿no? Este profe tiene más artículos, pero ¿qué estará pasando con los demás? O sea, tendrá, tendrá muchas citas, no son citados, el profe todavía está en evolución. Esas son las cosas que tal vez se deban de preguntar, ¿no? Entonces, si vamos a ver aquí a, a, a todo el listado de artículos, vamos a ver que, que no nos falle Scopus. Aquí está. Entonces, aquí los podemos ordenar por los más citados. Entonces, por ejemplo, aquí el profesor tiene este artículo con, con 37, este con 36, 11, 9, 5. Entonces, fíjense cómo tiene, 1, 2, 3, tiene 3 artículos, perdón, 4 artículos con 5 citas, pero se cumple esta condición, se cumple esta condición de, número de artículos con número de citas. Vamos a verlo acá. Entonces, aquí está, más de 5, sí, más de 5, sí, más de 5, sí, más de 5, estos tienen 5. Entonces, digamos, el índice H, todos, todos estos los vería como 1 y por eso es que se queda en 5. Si alguno de estos artículos que está aquí, alguno de estos 4, logra tener una cita más, este profesor automáticamente se convierte en índice 6. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así como está esto que estamos hablando de 8 artículos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 artículos. Si estos 8 artículos, o en específico, estos 4 artículos que están aquí debajo, incrementan sus citas y llegan a 8, en ese momento el profesor se convierte en índice H8. ¿Ok? Porque 8 artículos tienen al menos 8 citas. Y de esa manera, bueno, antes de avanzar, ¿les queda claro esta parte de índice H? Maestro, yo sí tengo una duda, disculpe. Sí, adelante. Ahorita mencionó que si en uno de los artículos de este profesor que está mostrando tuviera otra cita, pasaría a índice 6, ¿sí? Correcto. ¿Y por qué los que tienen allá los que tienen arriba tienen 9, 10, no pasa a índice 36, por ejemplo? Porque quiere decir que, para que un profesor sea índice 37, como este, quiere decir que el profesor tiene 37 artículos, que de manera individual esos artículos tienen 37 citas. o al menos 37 citas. Entonces, este es el ejemplo del profesor. El profesor es índice 5. Entonces, quiere decir que sí, al menos 5 artículos tienen 5 citas. Entonces, ¿este tiene 5 citas? Sí. ¿Este tiene 5 citas? Sí. ¿Este? Este y evidentemente estos también. Entonces, por eso, aquí el cálculo se queda en 5. Cuando el profesor acumule, digamos, si queremos que sea índice 6, entonces, 37, pues tiene al menos 6 citas. Sí. 36 también, 11 también, 9 también, este, déjame saco la pluma. En el supuesto que este fuera 6 y este fuera 6, ¿no? Entonces, este cumple, va, llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el momento que esto se cumpla, el índice del profesor se convierte en 6. ¿Ok? Pero, pero si tú estás buscando, ¿no? Imagínate que tú eres este profesor, ¿no? Y estás buscando incrementar tu, tu, tu índice H, ¿no? Entonces dices, ah, este, ya no, pues ya esta revista logró 6 citas y dices en la mañana, sí, ya soy índice 6, pero empiezas a, empiezas a revisar el algoritmo, ¿no? Tiene 6, tiene 6, tiene 6, tiene 6, tiene 6, ojo, este no tiene 6. Entonces, sigues en 5, porque 5 de tus artículos tienen 5 citas o más. ¿Sí me explico con eso? Entonces, aquí, aquí. Entonces, quiere decir que se toma el número menor de citas para saber el índice del, del investigador. ¿Se toma el número menor de citas? Porque, porque aquí, aquí comenta que, que aquí cambia a 6 y luego el de arriba también cambiaba a 6, lo que borró ahorita. Ajá. Pero los de abajo siguen siendo 5. Correcto. Entonces, ¿por qué pasa a 6 si los de abajo son 5? Ok. Eso, eso, espero que te lo intente responder aquí de nuevo la, la, la gráfica. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Esta gráfica es una relación 1 a 1. Entonces, te vas moviendo hacia la derecha, ¿no? 1, 2, 3, en este caso vamos en el 5. Entonces, la, la, el, el, el índice dice que el, el número de artículos tiene el número de citas de manera, o sea, cada, cada artículo tiene el número de citas que estamos llegando, ¿no? Entonces, si es 5, al menos, esos 5 artículos tienen al menos 5 citas. Ok, entonces lleva 5 y 5. Pero, si tú de repente detectas que tienes un, un artículo con 6, entonces debe de haber 6 artículos que tengan al menos 6 citas. Ok, entonces, empiezas a revisar, Como el ejemplo que teníamos. Entonces, si lo tenías 1, 2, 3, el quinto no llega a 6, entonces sigue siendo 5. Entonces, aunque tengas, 5 artículos con 6 citas, te falta un sexto que tengas 6 citas para que se cumpla la condición de 6 artículos con 6 citas, independientemente que de abajo tengas varios con índice 5. Ok, digo, perdón, abajo tengas artículos con citas de 5, ¿no? Tal vez, si esos, esos de abajo, este, suben a 6, pues igual ya se cumple la condición, pero pudieras tener, como ahorita es el ejemplo, tienes 4 artículos con 5 citas, pero se cumple la condición de que al menos 5 artículos tienen al menos 5 citas, por eso es el al menos, ¿no? Este, espero, espero que, que mi explicación sea un poquito más clara, pero si este, es la, como está aquí, es la relación, así es, digamos, es directa, ¿no? 5 artículos, vas a buscar que esos artículos independientemente tengan 5, 5 citas cada uno, puede haber aquí más, como, como es el ejemplo que vimos, pero, pero al menos, esos 5 cumplen con la condición. Exacto, maestro, sí, gracias, ya, ya quedó claro. Perfecto, perfecto. ¿Tienen, tienen algún otro comentario? En el caso de que sea, digamos, uno que cuente con pocos artículos, pero, digamos, tenga muchas citas, digamos, como qué índice se le podría dar a esa persona. Ah, pues, cuatro artículos, pero que hayan tenido, pues, no sé, unas 30 citas, cada uno, o entre 28 y 30. Ok, muy, muy buena, muy bueno tu ejemplo, y ahí es donde voy a volver a abogar a tu criterio, ¿no? Como les comentaba hace ratito. Entonces, imagínate este caso, ¿no? Este profesor, pues, tiene, digamos, vamos a pensar en estos seis artículos. Imagínense, hagan un supuesto que, que ese profesor solamente tiene esos seis artículos, pero da la casualidad que este artículo tiene mil citas. Este artículo tiene 800 citas. ¿No? ¿Qué te gusta? 700. Vamos a redondeando, ¿no? 500. 400 citas, ¿no? Porque fue evolucionando el profe. Y 300 citas. Entonces, con lo que les acabo de decir, si, si esto se cumple, ¿qué, qué índice sería el profe? Nada más tiene estos seis artículos, y tienen estas, estas, muchas citas hipotéticas. Entonces, ¿cuál, cuál sería el índice? Bueno, o sea, como lo estaba mencionando anteriormente, pues, lo más probable se podría considerar de, de índice de 300, ¿no? Porque por lo menos los demás ya llegaron a ese punto. No, pero aquí, aquí tienes, se cumple la, la condición, de que seis artículos, tienen seis citas. O sea, el profe nada más tiene estos seis artículos. Fue tu ejemplo, ¿no? Tiene poquitos artículos, pero esos artículos son muy buenos, Todo el mundo lo está citando. Entonces, ¿Tiene seis? Sí, correcto, en este caso, el índice es seis. Ok, ya, ok. Pero, la cantidad de, de veces que ha sido citado, en relación a la cantidad de artículos. Correcto, correcto. Entonces, aquí es donde digo que, aboga a tu criterio, porque, tal vez tú digas, ay no, índice seis, qué chafa, ¿no? Yo estoy buscando índice 20, índice 21, ¿no? Entonces, pero, pero de repente te encuentras con este caso, que dices, órale, pero este profe tiene seis, y mira, todas las citas que tiene, ¿no? Entonces, así de manera inmediata, te debe de llamar la atención, de que algo interesante está pasando con este profesor, ¿no? Pero, no es un índice muy alto, tal vez, pero lo que tiene aquí, en información, tiene, tiene alto valor, alto valor para, para tu tesis, ¿sí? Tal vez ejemplos como este, va a ser poquitos, generalmente, bueno, no me ha tocado, así cuando he hecho, experimentos o ejemplos, así para buscar índices, no, no me ha tocado uno que definitivamente esté así, muy poquitos, poquitos, ¿no? Si he visto ejemplos, de, por ejemplo, profesores que tengan, este, 100 artículos, y tienen, no sé, un índice hecho, imagínate de, haz un supuesto de, de 20, y a lo mejor otro profe con 50 artículos, tiene, este, el mismo índice de 20, así, digamos, si he visto ese tipo de contrastes, ¿no? pero así tan, tan poquitos, la verdad, no, a lo mejor existen, pero no me ha tocado, no me ha tocado verlos, pero, pero es un, un ejemplo a lo que tú mencionas, ¿no? Ok, sí, sí, es que se me hace así como que, como un, bueno, como un poco injusto, digamos, de una persona que quizá, no levante muchos artículos, debido a la calidad de su trabajo, investigación, que a la hora de que lo publica, pues a la gente, pues se le hace, muy impactante lo que esté investigando, no, pues, el matarte, así como, bueno, sí, pues puede decirse, el matarte tanto, porque tiene una categoría tan baja, así, como que algo, que no cuadra, así como que, es injusto, pues. Sí, pues son, son las métricas, ¿no? que, que se, que se tienen, pero de nuevo, de nuevo, abogar a tu juicio, ¿no? O sea, si tú lo ves, y dices, oye, pero este de repente, o sea, tiene poquitos, pero tiene muchas citas, hay algo, hay algo interesante, ¿no? O lo que me mencionaban hace ratito, ¿no? A lo mejor algo muy bueno está en cuartil 4, pero a lo mejor no, por alguna razón no, no lo están viendo, etcétera, pues también hay, hay que abogar a tu juicio, e ir a, a checar esa, esa información. Eh, ¿tienen aquí alguna, alguna pregunta? Yo, yo tengo una duda. A ver, vamos, ¿quién fue? Lucía. A ver, luego regreso con. Bueno, es una curiosidad respecto a lo que estamos, este, ahorita, de lo que estamos hablando. ¿Qué es más importante? ¿Publicar el artículo? O sea, tener cantidad de artículos publicados o ser citado en referencia a estos índices, a este índice del que estamos hablando? Muy buena pregunta. Este, depende. Mira, ¿estás tú en un proceso doctoral? Sí, en CIDIR Sinaloa. Ok, pues definitivamente te interesa ser publicada. Ajá. O sea, desde esa perspectiva, este, te interesa ser publicada, ¿no? O sea, si, si, o sea, si tu trabajo que estás haciendo ahí en CIDIR, este, pues no se publica, este, tienes ahí, este, pues una situación, ¿no? Que no, no puedes obtener tu, tu grado. Entonces, en ese, en ese aspecto, pues te, te respondería que, pues la, la publicación tiene que ser, o sea, que seas publicada tiene que ser lo, lo más relevante. Ahora, ahí, este, pues entran muchas cosas en juego, ¿no? Finalmente te podría decir que es como, 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 como el prestigio de tu tesis, ¿no? Entonces, tienes que ver cuál, cuál es la revista más adecuada, este, que, que pues vaya a ir acorde a tu, a tu revista, a tu, a tu trabajo, y evidentemente quieres, o estás trabajando para que tu, tu investigación tenga impacto. Entonces, anteriormente ese impacto se medía con las citas, pero ahorita hay una, digamos, una fuerte, este, punto de vista desde, desde Conacyt, que tu trabajo también tiene que tener un impacto social, ¿no? De lo que tú estás haciendo, cómo impactas en la sociedad, ¿no? Tal vez me estoy desviando un poquito, pero quiero llevarte un punto. Entonces, por ejemplo, si tú estás en CIDIR, supongo que estás viendo algo, no sé, de, de cultivo, plantas, etcétera, ¿no? Este, y tal, tal vez tu investigación tenga que ver en que a lo mejor esa, digamos, ese fruto, pues tenga más nutrientes, o ese fruto, este, se pueda, no sé, pueda darse en condiciones no tan óptimas, pero al final se tiene el fruto y puedes beneficiar a una, a una comunidad con ese fruto, ¿no? Entonces, de alguna manera, si lo ves desde esa perspectiva, pues te interesa que esa comunidad tenga el fruto y se pueda alimentar. Entonces, la, las citas sale, sale irrelevante, ¿no? O sea, mientras tu comunidad, mientras tu comunidad, este, se beneficie de ese, de esa investigación que tú estás haciendo, pues ahí, ahí es tu ganancia, ¿no? Entonces, por eso te digo que depende cómo, cómo lo estés viendo. Voy a regresar tres pasitos. Ahorita en el, en el paso que tú estás, pues, te interesa, pues, la publicación porque te la están, te la están exigiendo. Te interesa que esa publicación tenga visibilidad porque tal vez eso te lleve a una contratación. Entonces, si tiene visibilidad, pues va a tener, este, citas. Este, pero a lo mejor llega a un punto donde te dicen, a ver, este, Lucía, ¿cuántas citas tiene? No sé, dentro de 20 años, ¿no? ¿Cuántas citas has acumulado? Porque de eso, pues, depende una premiación científica, ¿no? Este, entonces, pues, ahí vas a ir a, a rescatar todas las citas, ¿no? Entonces, al final, la respuesta sería, depende para, para lo que lo ocupes. También, otra respuesta, yo te diría que la investigación que tú hagas debe tener un impacto, como el que, el ejemplo que, que teníamos de, de esto del fruto, que entonces las citas y, y que seas publicada no tiene relevancia, ¿no? Pero sí, quiero concluir con que de, de, desde el punto de vista con el que tú lo estés viendo, pues, va a ser la decisión o la respuesta que, que, que tengas, ¿no? Si publicar o, o, o las citas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Fatsín, adelante. Sí, gracias Luis. Hablaba aquí, bueno, del, del número de citas que tiene cada uno de los artículos del ejemplo que nos está mostrando en pantalla, ¿no? Sí. Pero ahora bien, el, el que se ha citado, ¿dónde le cuente esa cita? Ah, que, que otra muy buena pregunta. Mira, índice H, hay muchísimos, ¿ok? Este, inclusive tú puedes llevar, este, Fatsín personal índice H, ¿no? Este, que, que me citaron ahí en el, en el, tec de que estás, una, 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 este, una cita, ¿no? Que, que hice algo, o sea, y evidentemente tú puedes decir, ah, sabes que yo tengo un índice H de, de 20, ¿no? Pero como tú, como tú bien acabas de decir, tiene que ver mucho quién te cita, ¿ok? Entonces, en, en este caso, les, les voy a presentar, eh, tres, tres lugares donde se puede observar el índice H. Este, yo sé, que yo sé que ahorita yo puedo, ah, revisar el Scopus, al estar en el Politécnico tengo acceso a Scopus, y puedo ver, ese, ese número como, como un indicador aquí, ¿no? Pero tal vez tú no tengas Scopus, y tal vez tampoco tengas el, 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 el JCR, y digas, pero tengo Google Scholar, ¿no? Entonces, si, si ahí, este, digamos, es la herramienta que tienes en ese momento, pues vámonos a Google Scholar, déjame ver, va a ser complicado, a ver si puedo rescatar este en Google Scholar, yo, yo creo que va a ser este, profe, entonces, si, de la universidad, Shijian, entonces, creo que es el mismo profe, entonces, fíjate, aquí aparece índice 6, ¿no? Y, y acá nosotros estamos viendo, este, índice 5, entonces, ¿por qué la diferencia? Porque, aunque se calcula igual, el, el universo de artículos que tenga, este, aquí las citas es diferente, inclusive aquí, fíjese, aquí tiene 39 citas, a ver, voy a cerrar todo esto, para que me quede más cerquita, entonces, acá tenemos 37 citas, acá tenemos 39 citas, ¿no? Hay, hay una diferencia, en esta parte de Scopus, solamente hace la contabilidad, entre las mismas otras revistas, o artículos de congreso internacional, que estén indizados en Scopus, y, solamente entre ellos, hace el conteo de citas, ¿ok? Entonces, de alguna manera, al estar revisando, el índice H de Scopus, debe de representar, un poco más de calidad, de, de, digamos, de que, digamos, es como decir, está siendo citado entre los buenos, ¿no? Entre los buenos artículos, ¿sí? Y, si está aquí en Google, puede ser que tenga una cita, tal vez de un periódico, tal vez de una tesis, y como, como no está, ese periódico, y esa tesis, indizada en Scopus, pues obviamente, el índice H, pues es mayor, ¿no? Porque su capacidad de analizar los documentos es mayor. Todavía existe, este, el índice H, pero de, 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 de Clarivate aquí, de Web of Science. Entonces, el índice H, en Web of Science, sería, todavía, más pequeño, porque, evidentemente, son menos, los artículos que están en JCR. Entonces, este, bueno, en lo que, en lo que carga, la idea es que, vamos a buscar, este profesor, en Web of Science, y vamos a encontrar, información, muy parecida, a la que, vimos en Scopus, sin embargo, solamente, entre JCRs. ¿Ok? Y entonces, al estar, entre solamente JCRs, el universo de esos artículos, es menor, y su índice H, va a ser menor. Pero si, si te decía, que en Scopus, era citado, entre los mejores, más bien, te decía, en Scopus, son citados, entre los buenos, digamos, que en JCR, va a ser citado, entre los mejores. ¿Ok? Entonces, depende, o sea, por ejemplo, aquí, dentro del Instituto, del Politécnico Nacional, se considera mucho, el índice H, de Scopus. ¿Ok? Ese sería, como una, como un parámetro. Pero a lo mejor, en otra instancia, digan, ah, no, pues a mí me interesa saber que, o sea, porque, pues es más amplio, ¿no? Tal vez la gente es más amplio, qué impacto tiene, digamos, esa amplitud. A mí me interesa saber tu índice H de Google Escolar, ¿no? La forma, o sea, digamos, la forma de calcularlo, este, es la misma, lo que cambia es el universo de artículos del, del que se saca el conteo, ¿no? Y habrá algunos que digan, no, 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 yo quiero saber, pues la, la puritita verdad, ¿no? este, en Web of Science, aquí en Clarivate, cuál es tu índice H, ¿no? O sea, entre los buenos, qué tan bueno eres, ¿sí? Entonces vamos a, a ver si aquí me da ese dato, aquí está este profesor, y por ejemplo, aquí me ratifica el, el 5, el 5, ¿no? Si te fijas, está contando solo 29 publicaciones del profesor, acá teníamos, ¿cuántas? Inclusive acá, acá hay una, hay una diferencia, ¿no? 22 publicaciones del profesor, aquí hay algo, hay algo que ver, pero finalmente te dice, el índice, entonces más o menos es similar, el índice H de, de Web of Science, y el índice H de, de, de Scopus, ¿sí? Entonces digamos que la calidad del profesor, o ese, ese índice, este, es, es buena, ¿no? Sí, sí me ha tocado ver, algunos que aquí en Google Scholar, están en el mismo 6, para hacer el ejemplo, y te vas a Scopus y tienen uno, ¿no? Hay una diferencia así todavía un poco, un poco más grande, este, que es promover, promover la cultura antiplagio, ¿no? Es decir, ya encontraron el artículo, ya tienen el líder, ya están haciendo su investigación, pues, no hagan copiar y pegar, copiar y pegar, y hagan, digamos, un, un esqueleto de, de varias partes de artículos, queriéndole dar sentido a, a su tesis, ¿no? O a su trabajo de, de, de investigación. Entonces aquí realmente es promover la cultura antiplagio, es decir, si voy a tomar de referencia la información, la voy a consumir, la voy a hacer propia, pero las ideas más relevantes que obtenga de, de ese artículo, pues las voy a plasmar, este, redactando la información que, que me hace relevante, ¿no? Si ustedes están describiendo el, el, el estado del arte, o, o su marco teórico, su introducción, sus antecedentes, pues ir redactando, ¿no? Según este Shun Hu que encontramos, dice que esto es importante, y este otro profesor también dice que esto es importante, ¿no? Dándole crédito a, a las personas que, que ya hicieron investigación, encontrando el nicho de, digamos, de, de, de oportunidad que tenga esa, esa investigación para que ustedes puedan incidir con, con la, con su trabajo, y que, y que respondiendo un poquito a lo que me preguntabas, Lucía, tienes que encontrar ese nicho, para que de alguna manera, sea más factible, que, que una, un documento que tú redactes como publicación, sea, sea aceptado, ¿no? Si tú publicas donde todos ya están publicando, y vas a publicar más de lo mismo, hablando ahorita más de, digamos, hace un momento les hablaba como consumidores de la información, y ahorita les estoy hablando un poquito como, como ustedes, ¿no? Los que generan los textos, ¿no? Entonces, si vas a escribir más de lo mismo, pues, te vas a encontrar con que la gente, o las editoriales no te quieren publicar, ¿no? Porque es más de lo mismo. Entonces, aquí, al, al hacer tu estado del arte, debes de encontrar en dónde tu tesis debe de, de, de incidir, para que tengas una, pues, una mayor, eh, probabilidad de éxito para, para que seas publicado, ¿no? Y de nuevo, promover la cultura anti-plagio, este, pues, para no estar copiando y, y pegando la información, y que eso sea, eh, detectado como plagio. Aquí, eh, en el Instituto Politécnico Nacional, está trabajando fuertemente, para promover esta cultura, inclusive, nos ha proveído de herramientas, como la de Turnitin, que ahorita no voy a, a, a hacer, más a fondo Turnitin, nada más quiero comentarles que existe, y entonces, nosotros como, como profesores, de alguna manera, tenemos la, la facilidad de, eh, colocar ese documento, introducirlo a Turnitin, y ver la similitud que aparezca en los, en los textos, ¿no? Entonces, ya tenemos herramientas, para poder hacer esa, esa detección, en caso de, de algún, de alguna, posible plagio, ¿no? Eh, de nuevo, ¿qué pasa si no tenemos Turnitin, ¿no? Pues, a veces es bien evidente, cuando, cuando se copia un texto, este, y está súper bien estructurado, así hasta, por ejemplo, están hablando de, de algún equipo de cómputo, y dicen, ordenadores, ¿no? Entonces, ya desde que yo leo la palabra ordenadores, digo, ah, caray, pues aquí no, no decimos ordenadores, ¿no? Entonces, copio el, el texto, y me lo llevo a Google, y plas, ¿no? Wikipedia, ¿no? Se lee, se lee por, por delante, ¿no? Entonces, igual, no necesitamos una herramienta muy sofisticada, aunque la verdad nos ayuda mucho en tiempo, pero sí se llega a ver, este, cuando alguien está cayendo en plagio, ¿no? Entonces, pues este es, este es mi, mi último consejo, este, así, haciendo un, un resumen, pues sepan dónde buscar, identifiquen la, la fuente, identifiquen quién es, quién es el líder de esa investigación, si de alguna manera no tienen los recursos que yo les estoy comentando aquí, que tenemos en el Politécnico, pues escucha a tus colegas, eso, eso te va, te va a ayudar bastante, y finalmente, pues promueve la, la cultura antiplagio, ¿no? Y con eso termino, si tienen más dudas y, y preguntas, con todo gusto, aquí las podemos resolver, y si no, pues en un momento posterior me pueden contactar por correo electrónico, a lmsamudio arroba citeddy.mx, o en, en la red de LinkedIn, me encuentran con mi nombre, con mi nombre completo, ¿no? Entonces no sé si tengan, este, alguna, alguna duda, y pues no, no dejarlos de, más bien, no perder la oportunidad de, de invitarlos, pues a ver también todas la, las páginas y redes sociales del citeddy. Muchas gracias maestro. Sí, muchas gracias Isaura, y pues muchas gracias al maestro Luis Miguel, por la participación en este seminario, y por supuesto a todas y todos ustedes, que nos han acompañado, tanto de México, como del extranjero, a este evento. Bien, pues voy a tener el honor de, a dar lectura a este reconocimiento, reconocimiento, para el maestro Luis Miguel. Entonces, si me permiten, iniciaré diciendo, que, si te di, o que es parte del Instituto Politécnico Nacional, otorgue el presente reconocimiento, a Luis Miguel Sanmudio Fuentes, por haber impartido la videoconferencia, cinco consejos, para conocer el estado actual, de tu tema de investigación, en el centro de investigación, y desarrollo de tecnología digital, en el marco del seminario académico, uno del programa de maestría en ciencias, en sistemas digitales, y del seminario de investigación, uno del programa de doctorado en ciencias, en sistemas digitales, el día tres de septiembre del veinte, veintiuno, atentamente, la, el, como ustedes saben, el lema del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria, y firma el director de, de CITEDY, el doctor Julio César, Rolón Garrido. Gracias. Gracias.